En las instalaciones del Estadio Municipal San Pedrano se desarrolló evento de atletismo, donde participaron municipios de dos departamentos, el invitado Quetzaltenango y el anfitrión San Marcos, esto promovido por Escuela de Iniciación Deportiva. Solo puede estar el entrenador o el profesor a cargo del equipo, ¿sí? Repito, solo puede estar el entrenador o el profesor a cargo del equipo, padre, familia, algún acompañante o otro maestro no puede estar, solo el entrenador o el profesor, ¿sí? Cinco niñas, cinco niños, no puede haber seis niñas, cuatro niñas, quedan totalmente descalificados. Ya están los jóvenes de la Escuela Normal de Educación Física ubicándose en las diferentes pruebas, tenemos siete pruebas que constan dos pruebas de carrera, dos pruebas de salto y dos pruebas de lanzamiento y posteriormente dejamos la especial, que es la carrera de resistencia, la que les gusta a muchos. Las autoridades de Dirección de Educación Física asistieron, donde también se le dio realce a las fiestas patrias. Quiero dar las gracias a las Escuelas de Iniciación Deportiva de Génova y de Quetzaltenango por estar fortaleciendo el desarrollo del deporte aquí en este bello departamento. Quiero decirles que en la Dirección General de Educación Física, estas son las actividades que nosotros estamos realizando para promover el deporte y alejar a nuestros niños de los males sociales que nos afectan. Gracias de nuevo a todos por estar acá y es una bendición estar entre ustedes, muchas gracias. Están formando un carácter en cada uno de ellos, están formando un respeto en cada uno de ellos a través de los valores. Porque a veces el deporte nos enseña a cumplir reglamentos, a usar la disciplina como estrategia para una actividad. Felicitaciones maestros por darle la oportunidad a cada uno de esos niños. Niños, felicitaciones a ustedes también porque el día de hoy están en una actividad donde van a demostrar habilidades y destreses. Donde van a demostrar lo que han aprendido en cada una de las prácticas, en cada uno de los entrenamientos. Sé que es bien difícil estar ahora para nosotros en una práctica de una disciplina deportiva porque nos es más fácil estar sentados viendo televisión o estar viendo algo en el teléfono. Entonces, felicitaciones por estar acá y a los padres de familia que nos acompañan. Pero también es interesante ver niños en una cancha deportiva. Los niños participaron en cada evento que fue colocado en la gramilla sintética del Estadio Municipal San Pedrano. Medallas y trofeos esperaban por los ganadores y ganadoras. Reporta R.J. Lusco.